El Alnazar no se detiene y en la mañana de hoy se pusieron manos a la obras a entrenar para lo que sería su partido del día de mañana. Rudy García sabe que no cuenta ni con Talisca ni con el Piti Martínez. Por lo tanto, has realizado muchas sesiones de entrenamientos en busca de jugadores que ocupen ese lugar de los que no están disponibles. Cristiano Ronaldo se mantuvo muy activo durante toda la mañana en los entrenamientos. Horas después colgarían la fotografía donde se muestra al equipo esperando el vuelo que lo llevaría rumbo a Abad, donde estarían enfrentando al Damak por tres puntos de la Liga Saudí. Por otra parte, luego de muchos rumores y comentarios de que Marcelo, el compañero de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pudiese haber llegado al Alnazar, las cosas no se dieron de esta forma. En la mañana del día de hoy, el Fluminense anunció de manera oficial la llegada a casa nuevamente de Marcelo. Marcelo ha vuelto a fichar por el equipo que lo vio nacer, por el equipo que le dio las primeras oportunidades dentro del terreno de juego. Se une oficialmente al Fluminense y estaría jugando la Copa Libertadores próximamente. El jugador pertenecía al Olimpiakos, pero llegaron a un acuerdo mutuamente para rescindir su contrato. Luego de varios días de esto, Marcelo confirma que regresa a casa, regresa al Fluminense. En ese mismo ámbito, los principales medios de comunicación en Arabia Saudita confirman que se han iniciado los contactos con los allegados, o más bien con el agente de Sergio Ramos, para intentar ficharlo para el club del Alnazar. Esto debido a todo lo que ha venido ocurriendo últimamente en la carrera del defensa español Sergio Ramos, que en el día de ayer colgó un comunicado donde se retira oficialmente de la selección española, y por otra parte finaliza su contrato con el Paris Saint Germain este próximo 30 de junio. París, al sol de hoy, no le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación. Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid pero que actualmente está militando en el Chelsea, se pronunció durante una reciente entrevista. Explicó lo feliz que se siente en el Chelsea, la gran oportunidad que le dan de jugar su juego en el terreno, entre otras cosas que lo llevarían a un mejor nivel. El portugués dijo textualmente lo siguiente, La posición en la que juego y la forma en la que jugamos en el Chelsea es diferente a como jugábamos en el Atlético de Madrid. Tengo más libertad para practicar mi fútbol, para estar en mi mejor nivel. Dijo de esta forma a Eleven Sport en Portugal, Joao Félix. Pilar Rubio, la esposa de Sergio Ramos, estalla en el mundo de las redes sociales luego de que Sergio Ramos haya hecho de manera oficial un comunicado donde se retira de la selección española. Pilar Rubio colgó una foto de Sergio Ramos donde se muestra con varias copas y de igual forma con la Copa del Mundo de España. Agregó un texto donde se desahoga y deja caer un fuego a la selección actual. Dijo textualmente lo siguiente, Un final que no es el que te has ganado y te sigues ganando. Pero tu historia con la selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias mi amor, la victoria es tuya. De esta forma sentenció Pilar Rubio. Gracias. 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 Gracias.